¿Qué tal amigas y amigos seguidores del canal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de convocatorias en México. Estoy aquí en la página web de convocatorias México punto com donde pueden encontrar información de mucha utilidad para todos ustedes, información de programas, becas, empleos, programas de admisión, convocatorias, etcétera. Pueden encontrar mucha información que puede ser de mucha ayuda para todos ustedes. Como verán aquí miren en la parte derecha lo que les aparece, estas recomendaciones. Estos videos se los estaremos compartiendo más adelantito, así que no olviden suscribirse al canal y activar campanita. En este video voy a brindarles la información de la convocatoria Junta de Galicia para que puedas tener el conocimiento sobre los requerimientos, los beneficios, hacia quién va dirigida, todas estas convocatorias de Junta de Galicia. O si ya conoces estas convocatorias pero tienes alguna duda, pues en este video solucionaremos las dudas que tú tengas. La Junta de Galicia o Junta de Galicia es uno de los órganos más importantes del gobierno en la comunidad de Galicia. Fue creada en 1981 y se compone del presidente, vicepresidentes y los consejeros, los cuales en el desempeño de sus funciones gubernamentales se divinen en las áreas de gobierno y cuentan con el personal necesario para cumplir con sus objetivos. Una de las convocatorias más esperadas por los gallegos en la convocatoria Junta de Galicia 2021, en donde este importante organismo gallego ofrece vacantes para desempeñar funciones públicas dentro de las mismas. En las siguientes líneas y en este artículo encontrarás toda la información del interés sobre este tema, claro que también te lo estaré brindando, con el fin de que tengas oportunidad de hacer una carrera aquí. La Junta de Galicia tiene su sede presidencial en el Palacio de Rajoy, en Santiago de Compostela, y los edificios en los que desarrollan las actividades de consejería son el de San Cayetano y el de San Lázaro. Este órgano gubernamental es el encargado de elaborar y aplicar propuestas del presupuesto anal de Galicia, además es el encargado de gestionar los impuestos estatales y de normar todo lo relacionado con los tributos de la región y de allí que sea un organismo de gran importancia. ¿Cómo participar en las convocatorias de la Junta de Galicia? Una vez abierta la convocatoria, el proceso de participantes es muy sencillo y puede hacerse a través de la página web de la institución. En la sección de procesos selectivos, en algunos casos las vacantes requieren un proceso específico, pero en general los pasos a seguir son ingresar al apartado proceso selectivo de la Junta de Galicia, seleccionar al método de identificación con el que quieres iniciar la participación, el cual puede ser de Chávez 365, certificado FNMT o bien DNI electrónico. Aquí podrás acceder al formulario del registro del concurso, en donde deberás seleccionar la opción en la que quieres participar y completar todos los datos e informaciones solicitadas. Deberás hacer el pago por las tasas correspondientes y finalmente firmar la solicitud. Lo último que deberás hacer es guardar el comprobante de registro del concurso, el cual es ideal para mantener el formato impreso, por cualquier inconveniente que se pueda presentar. Una vez hecho esto, sólo deberás acudir en las fechas y horas establecidas para presentar las evaluaciones que haya lugar y esperar a la publicación de resultados, de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria. La oferta pública de empleos en la Junta de Galicia 2021 anuncia a la oportunidad de participar por alguna de las mil cuatrocientos noventa y cinco plazas de acceso libre para quienes deseen cumplir servicios como funcionarios dentro del organismo. Estas vacantes, por ser demasiadas, están clasificadas en cinco tipos, los cuales pueden observarse en el anexo de la convocatoria. Aquí presentamos algunas de las vacantes de mayor demanda, entre las que se incluyen las plazas de acceso libre, estabilización y consolidación y las plazas de promoción interna. Plazas de acceso libre en la Junta de Galicia. Las plazas de acceso libre comprenden un total de mil seis vacantes disponibles en diferentes especialidades para quienes deseen propositar en la Junta de Galicia y las más relevantes en este tipo son Cuerpo Superior de la Administración A1. Aquí encontrará 77 plazas, seis de las cuales están destinadas a personas con alguna discapacidad que no les impida el correcto cumplimiento de las funciones que requieren. El sueldo ofrecido para este puesto es de dos mil ciento sesenta a dos mil ochocientos sesenta euros mensuales. Los criterios y requisitos que deben cumplir quienes aspiren a este cargo son poseer título universitario, oficial de grado, cumplimentar el formato del proceso de selectivo correspondiente al concurso de oposición, presentar un cuestionario el cual se compone de dos partes, desarrollar por escrito dos temas seleccionados al azar de entre los que conforman el contenido del programa para el cual se va a opositar y presentar y aprobar la prueba de gallego. Los cuerpos de gestión de la administración A2 para este cargo de ofrecen un aproximado de setenta y nueve vacantes, seis desinstaladas destinadas a personas con discapacidad. El sueldo bruto de vengar se encuentra entre los mil ochocientos cincuenta y nueve y dos mil setecientos cincuenta y tres euros mensuales. Los detalles de los criterios y requisitos para participar para esta vacante son poseer título universitario oficial para grado requerido. También puede ser de ingeniería técnica, diplomados universitarios, arquitectura técnica o sus equivalentes y contar con el formato de concursos de oposición propuestos en la convocatoria y realizar el cuestionario tipo test, el cual se divide en una parte teórica y en otra de resolución de problemas o situaciones prácticas y hacer el desarrollo escrito de un tema elegido al azar, que da entre los que se encuentran como parte del contenido de este programa en específico y aplicar y aprobar la prueba de gallego. Administrativo C1. Los aspirantes a una vacante como administrativo dentro de la Junta de Galicia cuentan con cincuenta y un plazas disponibles para concursar. Entre ellas seis están reservadas exclusivamente para personas que tengan alguna discapacidad. El suelo mensual de venga por estos trabajadores en mil ochocientos cincuenta y nueve a dos mil setecientos cincuenta y tres euros. Los requisitos y criterios que deben cumplir con los aspirantes a estas plazas son contar con título de bachiller como mínimo, cumplimentar y firmar el formato del proceso selectivo o concurso oposición y presentar el cuestionario de tipo test y realizar y aprobar la resolución de los propuestos prácticos que se presentan en la evaluación. Aprobar las pruebas de gallego. Las pruebas presentarán el sesenta por ciento del criterio de selección y mientras que el cuarenta por ciento restante estarán determinado por la fase de concurso de acuerdo con los lineamientos de la convocatoria. auxiliar administrativo C2. Para este cargo específico se contemplan unas sesenta y dos plazas vacantes, siete de las cuales están reservadas para discapacitados que puedan desempeñar las funciones mínimas requeridas. El sueldo bruto mensual de quien ocupen estos cargos oscilará entre los mil trescientos cincuenta y cinco y mil seiscientos cuarenta euros. Los criterios y requisitos que se deben cumplir para superar el concurso y obtener las vacantes son poseer título titulación eso, cumplimentar y firmar correctamente el formato del concurso de oposición publicado juntamente con la convocatoria y resolver y aprobar el cuestionario tipo test y presentar el examen de conocimiento sobre el paquete y ofimático libre office 5.4.4 y presentar y aprobar la prueba de gallego. Para este concurso las evaluaciones corresponderán a un sesenta por ciento de los criterios para resultar seleccionado o seleccionada mientras que el cuarenta por ciento restante se determinará en la fase del concurso. El personal funcionario y subalterno, los cargos para que para desempeñarse como personal funcionario subalterno presentados por la convocatoria junta de Galicia de 2021 tendrán cuarenta y siete vacantes, trece de ellas reservadas para discapacitados de acuerdo a lo siguiente, cuatro para discapacidad general y nueve para discapacidad intelectual. Asimismo estos cargos devengarán un sueldo aproximado entre los mil setenta y mil doscientos catorce euros. Los requisitos y criterios que deberán superar los cursantes son cumplir con el dellenado del correcto del formato del proceso selectivo para el concurso de oposición y presentar la evaluación correspondiente al test de conocimientos básicos y presentar y aprobar la prueba de gallego. Es importante mencionar que para este cargo no es necesario contar con ningún título académico, de igual manera la selección corresponderá a un sesenta por ciento de evaluaciones y un cuarenta por ciento al concurso. Y para conocer el resto de las vacantes ofertadas por la Junta de Galicia, así como los demás requisitos y procedimientos a seguir de acuerdo al puesto de opositor, puedes visitar a la página web que tenemos aquí, miren, aquí convocatorias México, te comparte el enlace oficial, solamente tienes que dar clic y te redirigirá a la página oficial. Esto es convocatorias México, no olviden suscribirse a este canal, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente contenido. Hasta pronto.